Bueno, y a esta hora vamos directo al Salvador vía Sky. Tenemos a Oscar Primera, investigador del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Bienvenido, señor Primera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarte. Un gusto para nosotros también que haya aceptado nuestra invitación. Fíjese, cada día se torna mucho más grave el panorama económico en El Salvador. En abril se declara en impago. Ahora la Corte bloquea la reforma al sistema de pensiones, las finanzas públicas se encuentran en un momento de iliquidez. En un momento en el que los principales partidos políticos deben ponerse de acuerdo para encontrar las fuentes de financiamiento para las necesidades más urgentes. Y ayer efectivamente hubo una resolución de seguimiento a una sentencia previa de la Sala de lo Constitucional en la que dejó sin efecto una reforma que se había aprobado la semana pasada. Sobre esto hay que empezar diciendo que el problema original de que ahora no haya dinero para pagar las pensiones es que el presidente de la República y el órgano ejecutivo no incluyó en el presupuesto de 2017 lo que con toda certeza se sabía que tenía que pagar, que era esto del sistema de pensiones. En 2014 la Sala de lo Constitucional había dicho que la forma de financiar el sistema de pensiones anterior que era de reparto obligando al sistema nuevo que es privado a otorgarle préstamos a una tasa preferencial debía tener un límite y dijo 45% del fondo de pensiones privado todavía es razonable que lo pueda usar. Pero si usa más que eso va a dejar al nuevo sistema en una situación en que no permitirá garantizar los derechos de los trabajadores que actualmente cotizan. Y eso es en resumen a lo que dio seguimiento a la Sala ayer y dejó sin efecto la normativa. Fíjense que ustedes también publicaron recientemente un informe que se llama escenarios de necesidades de financiamiento del sector público que revela la necesidad de por lo menos 537 millones de dólares que le faltan al Estado salvadoreño para cubrir sus necesidades financieras. No solamente son las pensiones sino otras áreas también que necesitan en estos momentos estos recursos. Totalmente de acuerdo. Hay algunas otras áreas que de hecho tampoco se incluyeron en el presupuesto de 2017 y quiero insistir con ese punto. Por ejemplo, gastos ciertos sobre subsidios que otorga el gobierno que no se incluyeron. Entonces, eso sumado al tema de pensiones y algunos otros gastos generan una situación en la que el gobierno no tiene liquidez para pagar en estos momentos. Y es eso precisamente, una situación de liquidez para lo que se están buscando reformas apresuradas que no van a solventar el problema en el largo plazo, sino que si acaso van a dar un respiro fiscal inmediato. Entonces, esa es una de las principales preocupaciones ahora en el país y de nuevo el llamado a las fuerzas políticas para que encuentren las formas de financiar estos gastos. Porque lo que la sala dijo ayer es simplemente que la forma de financiarlo tomando prestado del fondo de pensiones ya más del 45% y hasta el 50% no es conforme con la Constitución. Queda de hecho vigente la responsabilidad política de encontrar otra forma de financiamiento porque totalmente de acuerdo con el señor presidente y solo en eso de que es indispensable pagar las pensiones a las personas que ya tienen ese derecho adquirido. Con ese panorama, entonces, ¿qué va a hacer ahora el propio presidente Sánchez Serén para responderle a los jubilados y a todas las personas o todos los sectores que tienen este problema de déficit? El presidente ayer anunció que va a tomar medidas, pero no detalló ninguna. Así que no podríamos especular en cuáles serán. Fíjense, si le faltan estos recursos a su país, ahora también hay un nuevo problema en puerta y es que ¿qué pasará con la reforma a la ley de extinción de dominio que deja libre la incautación de bienes de delitos de corrupción? Estados Unidos acaba de advertir que con la aprobación de esta ley se pondría en peligro la ayuda de Norteamérica a El Salvador porque viola el compromiso de la lucha contra la corrupción. Si no tienen la ayuda de Estados Unidos, ¿va a quedar peor? El gobierno de Estados Unidos no dijo todavía tan contundentemente que va a suspender la ayuda, pero sí dijo que va a evaluar el cumplimiento de las metas en control de la corrupción en los programas de ayuda que ellos están teniendo, especialmente el del Triángulo Norte. El plan de la prosperidad para el Triángulo Norte. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos empujó muy fuerte la aprobación de esta ley y en 2013 finalmente se aprobó. En Fusades en esa época hicimos una publicación en la que considerábamos que algunos temas debían regularse diferente a como estaban en el proyecto que finalmente se aprobó. Sin embargo, y queremos establecer esta posición bien claro, es que las reformas de la semana pasada, en medio de reformas que sí eran necesarias y que estaban orientadas a dar garantías procesales a las personas investigadas, se mezclaron otras reformas que tienen como propósito, y eso es bien cierto, limitar la efectividad de la ley como un segundo frente de combate al crimen desde una perspectiva patrimonial. En ese sentido, la preocupación es no simplemente por el tema de la cooperación, que ciertamente lo es, pero sino más bien con el concepto general de control de la corrupción y estas reformas que nos parecen que dejan la ley bastante débil y no con las suficientes herramientas para que pueda cumplir su finalidad. Señor Oscar, primera también, ¿qué papel entonces también juega la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social? ¿Sus aportes, sus investigaciones, sus recomendaciones en estos momentos, en esta coyuntura que vive El Salvador? Bueno, nosotros hemos, desde nuestra principal función, aportado todo lo que es estudios técnicos para que se tomen en cuenta. Es ahora un deber de las autoridades fundamentar en estudios técnicos las decisiones que toman. Por ejemplo, en el tema de pensiones, en Fusades hemos trabajado en la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones que otorga una alternativa de reforma integral con números que demuestran que es sostenible. Entonces, la invitación es para que se tomen en cuenta estas recomendaciones y que se discutan estos temas. Igualmente, en extinción de dominio, tenemos una posición técnico-jurídica que pretende balancear, por un lado, los derechos del afectado y, por el otro lado, que se cumpla la finalidad de la ley, que es combatir no solo los delitos de corrupción, sino todos aquellos que producen beneficios ilícitos para determinadas personas. Bueno, esperemos entonces también que la sociedad política en su país acoja estas recomendaciones. Muchas gracias, señor Oscar Primera. Oscar Pineda, un gusto. El investigador del Departamento de Estudios Legales de Fusades, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, conversaba con nosotros sobre estos temas de interés para la comunidad en El Salvador. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CD24 Noticias.